Y ya comenzamos con las informaciones, se lo adelantaba hace solo segundos, ya está con nosotros Marcos Rebolledo, quien es representante regional de FIA, para preguntarle de qué se trata esta fundación, Marcos. Gracias por estar con nosotros y te queremos preguntar lo básico, ¿qué es la innovación? Bueno, muchas gracias por invitarme. La innovación es un tema muy interesante, es lo que permite a la sociedad y a la economía mejorar el bienestar de su población. Nosotros vivimos rodeados de innovaciones, no nos damos cuenta, ocupamos computadores, televisores, celulares, compramos alimentos en la feria, en el supermercado, y muchos de ellos son productos de innovaciones. Y es una forma en cómo las economías más competitivas, más interesantes, generan trabajo, generan valor. Hay una definición muy tradicional, que es que la innovación es un nuevo producto o nuevo proceso que antes no existía, o bien es un producto o proceso muy mejorado. Por ejemplo, estamos viviendo la era de los autos eléctricos. O sea, todos vemos un auto como cualquier otro, pero funciona con electricidad. Entonces, eso es un producto que ya existía, pero que ahora está muy mejorado y que es muy ecológico, muy sustentable. Bueno, para que decir de los celulares, que cada vez la oferta es mejor, tienen más cámaras y van mejorando. Entonces, previamente estas industrias van mejorando, van haciendo innovaciones. El Estado de Chile ha hecho también innovaciones muy interesantes, por ejemplo, con impuestos internos, una plataforma espectacular que disminuye los trámites, el registro civil. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de innovaciones que nos van mejorando la vida a todos quienes vivimos en este planeta. Marcos, tú lo decías, yo creo que, y me sumo a eso, no nos damos cuenta de que vivimos con la innovación día a día en todo lo que hacemos, pero ¿cómo llegamos, por ejemplo, a hablar de innovación silbo-agropecuaria? ¿Qué significa eso? Bueno, el FIA es una fundación que significa Fundación de Innovación Agraria, que es del Ministerio de Agricultura, que se especializa en un tipo de innovación en un sector económico muy definido, que en la región es muy relevante, que es el Agrícola, Forestal y Pecuario, Ganadero. Fue creada por el Ministerio hace 25 años y se especializa en desarrollar innovaciones en ese ámbito. Por ejemplo, hoy día tenemos, hoy día Aptemuco es un polo hortalicero. Sí. Se está convirtiendo en una potencia frutícola. Y esos productos de innovaciones que tanto privados como agencias estatales o académicas también han impulsado en el tiempo. Hoy día hay un esfuerzo muy importante del gobierno regional, del Ministerio de Agricultura y de otros ministerios, por desarrollar, por ejemplo, esa beta alimentaria tan relevante y que fue tan importante en la pandemia. Bien. Entonces, hoy día, por ejemplo, se están probando nuevas formas de alimentación, especialmente en mayegos, que es más seco, yo de menos, o especies como el olivo o el azafrán, que prácticamente requieren muy poco agua o nada. Pero en ese punto, Marcos, perdón por interrumpirte, por ejemplo, en las hortalizas, ¿cómo vemos la innovación ahí? Para que la gente lo entienda. Lo que pasa es que antiguamente, bueno, es que uno no se da cuenta porque eso ocurre en la vida cotidiana, todas las lechugas llegan del norte. Y hoy día, en torno a Temuco, Padre de las Casas, Metrenco, tenemos productores de lechugas, de hortalizas, de una calidad increíble, y que ha sido producto de un trabajo de los municipios, del INDAP, de muchas agencias del Estado y también de agencias privadas, de empresas privadas, que hoy día nos permiten tener una producción importante. La gente del sur ya no va a Santiago a comprar, compra acá en Temuco. Y se vuelven, disminuyendo. Ahora en el centro. Claro. Y tenemos además una calidad que son productos muy mejorados. O sea, imagínate, hoy día tenemos una producción fantástica de frutillas, de cerezos, de arándanos, que fueron apareciendo en el tiempo, que fueron innovaciones que se fueron desarrollando poco a poco, y que hoy día ya son una realidad y son parte de la economía regional. Así es. ¿Y cómo funciona el Fiamar? Bueno, el FIA, en su especialidad, digamos, en el mundo silbaro-pecuario, tiene una página que se llama fia.cl, tiene una representación regional acá en la Sareña de Agricultura, y el FIA tiene cuatro formas de trabajo, tiene como cuatro grandes áreas de trabajo. Una, que es la más conocida, que es el financiamiento de proyectos, que es una convocatoria nacional que se hace una vez al año, y que se combina con convocatorias regionales, dado el apoyo del gobierno regional para algunos programas acá en la Araucanía. Este año estamos terminando uno, estamos terminando una docena de proyectos de innovación en distintas áreas. Entonces, un tema es la convocatoria. También, permanentemente, en esta página hay una plataforma de información fantástica, que es lo mejor que hay en Chile, y que contiene toda la información de innovación que existe en el país. Hay una plataforma que se llama opio.cl, donde usted puede encontrar, pone maqui y aparece todo lo que hay sobre el maqui. Pone aceite de oliva y aparece investigación, proyectos, seminarios. Es una plataforma fantástica. Y también hay otra línea que es de capacitación, de formación de capacidades, que en el caso nuestro es fundamental, porque hay que saber, hay que aprender las herramientas de la innovación, así como un aprende a emprender, necesitamos como región profundizar ese aprendizaje, generar más capacidad de innovación, y también ahí tenemos cursos articulados también con Chile Agrícola, que es otra plataforma del ministerio, donde uno puede encontrar recursos para formarse. Nosotros estamos ahora gestando un espacio de capacitación para generar aprendizajes en jóvenes especialmente. Hay un programa que se llama Savialab, donde los jóvenes del mundo técnico de enseñanza media, agrícola y forestal, tenemos ahí una alianza con Condafor, que es una corporación que reúna todos los liceos agrícolas forestales, para que los muchachos aprendan innovación. De hecho, el Savialab, que es un programa nuestro, lo está ejecutando la Universidad Católica. Lleva varios años, y este año estamos comenzando otra versión, y esperamos continuar y profundizarla con otros tipos de contenidos, que los queremos ligar al riego, a la agroecología, y hacer de la innovación algo aplicado. Claro. Entonces, usted ahí, en esta plataforma fia.cl, puede encontrar muchos recursos y todo lo que hacemos. Las convocatorias, de hecho ahora hay abiertas cuatro convocatorias, dos en Coquimbo, una nacional para cooperativas, y otra en Chiloé. Este año comenzamos un programa, no, el año pasado comenzamos un programa muy interesante, que se llama AgroCop Innoa, que es para generar cooperativas 2.0, con un estándar superior, mejor al que tenemos actualmente. Perfecto. Y respecto a ese punto de la convocatoria, te quiero preguntar, ¿cómo funciona la convocatoria? Quizás, ¿cuántos proyectos ustedes pueden financiar al año? Y, por supuesto, el balance que hay en la región de Araucanía. ¿Cómo ha sido ese proceso acá en la región? Bueno, en la Araucanía la fundación está apoyando proyectos desde el año 92, desde el siglo pasado, en harto tiempo, usted era jovencita, porque todavía existía. Y ha apoyado 1.862 proyectos, son más de 240.000 millones de pesos, y ha hecho aportes bien relevantes junto a otros, bueno, el FIA no trabaja solo, trabaja con universidades, con empresas, con productores, con asociaciones gremiales. Ahora estamos terminando un programa con el gobierno regional, que termina este año este programa, y se apoyaron 34 proyectos en distintas líneas, hay una línea para jóvenes, otra para zona de resago y otra para productores de INDAP. Y además, vía convocatorias nacionales, estamos apoyando 6 proyectos más, y un par de estudios muy relevantes, uno sobre el sauco, y otro sobre el aceite de oliva, para valorar el potencial que tienen para ser parte de la matriz productiva. A diferencia del emprendimiento, donde hay mucho instrumento y hay mucha plata, la innovación no es tan masiva, pero resulta clave para abrir nuevas posibilidades de desarrollo productivo para la región y bienestar para la población. Por eso, no hay tanto proyecto, los proyectos son mucho más seleccionados, y por eso requerimos también tener un recurso humano que aprenda el lenguaje de la innovación y cómo se hace esa innovación. El dinero es una parte, pero necesitamos también capacidad humana, necesitamos redes sociales, necesitamos condiciones agroclimáticas, hay muchos factores que condicionan el desarrollo de la innovación, que en general es lento y es invisible, hasta que resulta y se convierte ya en una realidad un poco más masiva, como fue el caso, por ejemplo, de los cerezos, de los arándanos, de las frutillas. ¿Puede ser un riesgo también? Bueno, el FIA es un capital de riesgo en el fondo, porque, ¿qué es lo que hace el FIA? El FIA lo que financia son prototipos, es decir, una idea que va a solucionar un problema en la economía o la sociedad que se hace en pequeña escala. Por ejemplo, el azafrán, que es un condimento que usualmente viene de España y que tiene mucho uso en la industria gastronómica, una empresa privada postuló un proyecto junto a la Municipalidad de Los Sauces con 12 o 15 productores y en cada uno se generó un espacio de media hectárea. Entonces lo probaron, lo probaron y se comprobó que efectivamente el azafrán en esa zona de Mayeco se da espectacular, es muy competitivo y es un nuevo cultivo que podríamos desarrollar en el tiempo. Entonces, se hace en pequeño, se hace en serio, en pequeño, para que si fallas te cueste poco, pero si eres exitoso, abres la puerta a muchos productores. Y ahí está la diferencia, lo que conversábamos hace minutos, para que la gente lo entienda, por ejemplo, con el fomento. ¿Cuál es esa diferencia principal? En el fomento usted ya tiene el producto listo, es decir, ya tiene el completo o un vaso o la ropa, o sea, ya lo tiene desarrollado y el esfuerzo es para equipar mejor su taller, su empresa, es para tener redes sociales, una buena página web, e-commerce, o instalarse en algún local presencial. La innovación es anterior a eso. La innovación está un poquito en el borde de la realidad, porque, bueno, cuando alguien planteó la idea de volar, probablemente dijeron que estaba loco, y hoy día tenemos una tremenda industria de aerolíneas en el mundo, producto de que alguien quiso volar alguna vez. Entonces, a veces una idea que responde a una necesidad, a un desafío, genera una realidad nueva. Entonces, la innovación está antes del fomento. Lo ideal sería que en Chile tuviéramos un ecosistema que permitiera innovar con mayor masividad, para que después Corfo, Cercotec, INDAP y otras, bueno, la agencia de asociación productiva que tiene la región, pudiera tomar esa innovación y escalarla, hacerlas masivas. Marcos, para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿cuáles son hoy día los desafíos regionales para la economía? Bueno, hoy día tenemos un desafío bien importante, que es el agua. La gestión hídrica es una línea de trabajo, un pilar de trabajo que tiene el FIA, y también el Ministerio, y que es compartido por todos. O sea, la universidad tiene un centro tecnológico del agua que se llama Rucaco, junto a otro que tiene la Universidad Mayor, y la Universidad de la Frontera, y que están preocupados de este tema del agua. Con INE también estamos mirando eso, porque si bien todavía algo llueve, llueve menos. Entonces, vamos a tener que cuidar, vamos a tener que recargar los acuíferos, recuperar aquellos que estén deteriorados, y generar una acción un poquito más proactiva y más masiva. Ese es un primer desafío. Un segundo desafío es poder diversificar más la matriz productiva, especialmente con especies que tengan demanda, como el safrán, por ejemplo, o el aceite de oliva, pero que requieran, no requieran tantas condiciones agroclimáticas tan buenas. Hay cultivos que son muy resistentes y que requieren poca agua. Entonces, tenemos que ir combinando eso, y en eso tenemos que hacer innovación. Y lo tercero es el tema del despoblamiento del campo, de la zona rural. Todos los jóvenes se vienen a la ciudad y quedan los mayores poniéndole el hombro, y lo hacen espectacular, porque nos alimentan todos los días, pero necesitamos que los jóvenes vuelvan o se queden en el campo, y por eso necesitamos mejor calidad de vida, mejores condiciones y puestos de trabajo, ya sea como emprendimiento o como empleo. Entonces, como región tenemos un desafío importante, y hay otros más, por supuesto, pero nosotros nos preocupan particularmente esos tres, diversificar la matriz productiva, preocuparnos del tema del agua, innovar ahí, meterle harta tecnología, harto aprendizaje y el tema de los jóvenes, para cuidar la demografía de la zona rural. Perfecto. Y por último preguntarte, ¿qué tipo de proyectos pueden postular, cuándo hacerlo y dónde hacerlo? Bueno, la postulación se hace a través de la página web nuestra, fia.cl, hay que estar atento, hay que estarla mirando. Usualmente también sacamos mucho por redes sociales, buscamos socios, tenemos periodistas que nos ayudan en eso. ¿Qué manejan? ¿Instagram, Facebook, Twitter? Todo. Todo lo que existe. Creo que hasta TikTok. Entonces, bueno, hay que estar atento ahí. Bueno, también venimos a los medios, vamos a las radios, qué sé yo, para difundir eso. Usualmente lo que más se conoce es la convocatoria nacional, que se hace una vez al año, que este año debería ser a mediados de año. Cerramos el año pasado, en octubre, el anterior, y estos proyectos comienzan ahora a ejecutarse. Y en el caso de convocatorias regionales, probablemente vamos a tener una, espero yo, a fines de este año, si logramos un acuerdo con el gobierno regional. Y hay otras convocatorias, por ejemplo, vamos a tener un Conecta regional, que es un tipo de encuentro que hace, que se hace en el FIA, en un programa del FIA, que permite conectar a muchas, muchas personas y mucha gente que están innovando, de manera a veces muy individual, colocarlos en red. Y además estamos trabajando, como te comentaba, en un nuevo programa, que es el AgroCoop Innova, que estamos llamando a las cooperativas, a incorporarse, en un programa un poco distinto, porque lo que quiere hacer, es crear una cooperativa de mejor estándar. Y eso se une a lo que comentaba también, del Sabia Lab, que es para jóvenes, de la enseñanza media, que ya comenzó. La gente de la universidad, ya hizo una primera actividad. Y ahora estamos comenzando, un programa piloto, que se llama Rebrota, que es para los jóvenes, que salen de la enseñanza media, y que se quedan en el campo, o quieren desarrollar actividades en el campo. Y estamos haciendo una alianza interesante con INDAP, y con otras instituciones públicas. Así que bueno, tenemos una amplia gama de instrumentos, que están disponibles, muchos de ellos están abiertos todo el año, y tienen que visitar la página, y verlo en redes sociales. Eso es fundamental. ¿Y tipo de proyecto? Bueno, silbo agropecuario, quiero decir, que tengan que ver con lo agrícola, que tengan que ver con lo pecuario, con lo ganadero, y con lo forestal. Esas son las tres áreas que nosotros trabajamos. Y bueno, el tema del agua, es un tema transversal, digamos, el tema alimentario. Súper. Marcos Rebollido, representante regional de FIAT, agradecemos por haber estado con nosotros, para conversar temáticas tan importantes, como lo es la innovación, y por supuesto, conocer también los desafíos regionales. Muchas gracias. Encantado. Vamos a ir a una pausa, y estamos de vuelta con más informaciones, acá en Mesa Informativa.